Aprobó la Cámara de Diputados de nuestro país la reforma judicial que ha generado muchísima, pero muchísima controversia y diversos cuestionamientos por parte particularmente de la élite empresarial, así como también de otros países, caso concreto de Estados Unidos y de Canadá. Por supuesto, los medios de comunicación corporativos se han lanzado con todo a destacar, según ellos, la gravedad de esta reforma que pondría en riesgo incluso la democracia de nuestro país, siguiendo con una línea narrativa dictada desde la Embajada de los Estados Unidos. Democratizar la justicia, qué tan necesario es en este momento y qué tan fundamental se vuelve precisamente una reforma en donde se hable, se ponga sobre la mesa la posibilidad de que la gente vote a los jueces, vote a los magistrados y vote precisamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y sobre todo que haga a un lado al Consejo de la Judicatura y cree dos nuevos órganos que vayan, esto sí, detrás de la corrupción y la opacidad al interior del Poder Judicial. Voy a platicar al respecto con mi querido Juan Carlos Monedero, a quien le agradezco como siempre de verdad estos minutos para nuestra comunidad. Juan Carlos, un placer recibirte, ¿cómo estás? Igualmente Jesús, un abrazo desde el sur de España, desde la noche de la ciudad de Cádiz. Oye, pues antes que nada, un fuerte abrazo hasta Cádiz y preguntarte, ¿democratizar la justicia? ¿Qué entendemos por ese concepto? ¿Y cuál es tu valoración de lo que se ve desde México? Mira, hay como dos cosas previas muy importantes. La primera es que ahora mismo, donde nos estamos jugando nuestras democracias, donde los tramposos están utilizando cartas marcadas, son en la justicia y en los medios de comunicación. Es decir, nos encontramos con que el loafer se está convirtiendo en una herramienta en manos de poderosos para pelear contra los adversarios políticos e intentar conseguir en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Y eso es un problema terrible, porque los jueces se convierten en actores políticos sin presentarse a las elecciones. Y lo mismo ocurre con los medios de comunicación, que son actores que a través de los bulos, de las fakes, pues tergiversan la información, confunden a la opinión pública y terminan por enredar la posibilidad de saber cuál ha sido el desempeño de un gobierno y cuáles son las propuestas de la oposición. Estos dos elementos, Jesús, son los dos puntales de nuestros gobiernos representativos que llamamos democracias. Hablamos de democracia, pero en realidad son gobiernos representativos. La Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana pensaron si querían emular una democracia como la griega o incluso democracias como en América Latina, en el caso concreto de Norteamérica, había tenido la confederación iroquesa, de formas de democracia directa. Y decidieron que no, que lo que tenía que hacer el pueblo era autorizar a representantes. Y por tanto, ellos entendían que los representantes eran mejores que el pueblo participando directamente en democracia. Eso es lo que tenemos hoy en día. Bien, estas democracias o estos gobiernos representativos tenían como dos puntales. Uno es la división de poderes, donde los jueces actuaban como el fiel de la balanza. Los jueces eran los que, en última instancia, solventaban las discrepancias. Y los medios de comunicación eran, como planteaba, los que permitían que tú supieras cuál había sido el desempeño de un gobierno y cuáles eran las posibilidades de la oposición, de manera que tú podías autorizar a uno o desautorizar al otro. Claro, en el momento en que se dinamitan los jueces, en el momento en que la división de poderes se convierte en una trampa al servicio de sectores privilegiados, y en el momento en que los medios de comunicación son empresas de medios de comunicación al servicio de los mismos intereses, que son los que están detrás de los intereses particulares de algunos jueces, la democracia se pierde, Jesús. Por tanto, perdona la extensión de la respuesta, pero la respuesta concreta es sin medios de comunicación plurales, objetivos y libres e independientes, y sin una justicia que realmente pueda ejercer con honestidad, con eficacia y con apoyo popular, creo que nuestras democracias ya valieron. ¿Es decir que la justicia se ha venido pervirtiendo conforme han pasado los años y conforme se ha venido adentrando en todo este sistema económico? Claro, conforme el pueblo entra en los parlamentos, conforme el pueblo incluso entra en los gobiernos, una señora muy peculiar que ha ido alguna vez a México a intentar apoyar, a los sectores de oposición antes del partido que le mostró su decidido apoyo a Xochitl Galvez. Mucho éxito, tú hay que decirlo. Pero esta señora en un momento dado dijo en España, cuando Podemos tenía 5 millones de votos, izquierda tenía un millón de votos, 6 millones de votos. Recordemos que el Pedro Sánchez del Partido Socialista gobernó con 5 millones 300 mil votos. En ese momento donde había una posibilidad de un partido similar a lo que significaba Morena podía gobernar España, esa señora dijo, los jueces son el último muro de contención de que puedan ganar estos partidos políticos. Es decir, ella tuvo un ataque de sinceridad diciendo, los jueces van a impedir que esta gente pueda gobernar. Es decir, la división de poderes se convierte no en lo que diseñó en su momento Montesquieu, de un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino que se convierte en una herramienta de los que no se presentan a las elecciones, pero que votan todos los días. Y nos encontramos con que hay jueces en España y en México, a los que no les ha elegido nadie, que no rinden nunca cuentas, que tienen impunidad, que los elementos de fiscalización interna no funcionan y que, sin embargo, todos los días toman decisiones a favor de esos que, ya digo, no se presentan a las elecciones, pero votan todos los días. Y por poner un ejemplo, tú planteabas antes que una de las cosas importantes de la reforma que acababa de aprobar Morena era reformar el Consejo. Hay un órgano muy importante que es quien vigila al vigilante. O sea, quien controla que los jueces no sean comprados por bandas mafiosas, que no sean comprados por los paramilitares, que no sean comprados por los grandes empresarios, que no sean comprados por quien sea. Y ahí tienen que funcionar órganos internos, pues igual que los asuntos internos de la policía o del ejército o de cualquier... o de una universidad. Es un órgano muy, muy importante porque es el que da garantías de que esa gente que tiene un poder que le entrega a la sociedad no utiliza ese poder de una manera espuria, de una manera bastarda. En España, para que la gente que nos está oyendo, tu audiencia, pueda hacer una comparación, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, ha estado cinco años, cinco años fuera de la Constitución. Se tenía que haber renovado hace cinco años, pero el Partido Popular no quiso. Y como hacía falta una mayoría muy peculiar, muy alta en el Parlamento, sin la colaboración del Partido Judicial, no se podía cambiar. Y el Partido Popular no quería cambiar ese Consejo General del Poder Judicial porque el que estaba vigente lo habían nombrado cuando tenían ellos mayoría parlamentaria y eran jueces de derechas. Eran jueces que les favorecían en los múltiples casos de corrupción que ha tenido el Partido Popular en España. O sea, que vosotros hayáis planteado en México la reforma del Consejo de la Judicatura para evitar estos problemas, para que haya garantías de que los jueces no dictan sentencia en virtud de quien les paga plata. Creo que es absolutamente relevante. Esta discusión tendría que darse desde un punto de vista incluso, creo, Juan Carlos, más sana para saber qué tipo de justicia realmente se requiere y qué tipo de justicia se merece un país. Sin embargo, llega a ser imposible por este comportamiento de medios quienes de inmediato satanizan el asunto, de inmediato empiezan a generar una desinformación generalizada para incluso provocar hasta inestabilidad entre inversionistas. Es que fíjate que te decía que para mí ahora mismo los dos órganos donde más se ponen en riesgo nuestras democracias el tercero sería el ejército. Pero los ejércitos tienen más dificultades para dar golpes de Estado sin recibir el castigo de la comunidad internacional. Aunque he visto lo que está pasando en Palestina con Israel tampoco soy muy optimista al respecto. Pero bueno, decía que los dos grandes elementos donde está en juego nuestra democracia son los medios de comunicación y la judicatura. Y qué curioso que cuando se plantean leyes para regular a los medios de comunicación que están mintiendo, o sea, Elon Musk se ha comprado, un millonario y se ha comprado una red. Y él ha publicado decenas de noticias falsas, decenas de noticias falsas, por ejemplo, en las elecciones en Venezuela. Decenas. Ese señor tiene derecho a vender pescado podrido. Porque si un pescadero vende pescado podrido es castigado. Elon Musk tiene derecho a vender pescado podrido y como tú dices, a desestabilizar un país, a empobrecer a un país, a generar ruido que puede traducirse al final en disturbios o en desempleo o en falta de inversión. ¿Qué derecho tiene esa persona? Pero qué curioso que cuando se plantea legislar sobre los medios de comunicación se genera un gran escándalo y los mismos medios de comunicación dicen, no, no, nosotros nos autorregulamos. Lleváis 100 años sin autorregularlos, diciendo que os autorreguláis pero no lo hacéis. Pero cuando se hace una ley, como pasó en Ecuador, el ataque fue furibundo. Y con la judicatura ocurre lo mismo. En España hemos sido incapaces de hacer una ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial porque los medios de comunicación decían dictadura, dictadura, es una dictadura y esa connivencia entre medios de comunicación corruptos y jueces corruptos por la inercia que tienen en nuestras sociedades de credibilidad tanto los medios como, los medios no sí tienen credibilidad pero tienen presencia constante y al final te terminan influyendo y los jueces claro, es que si uno no confía en los jueces ¿qué te queda? Entonces, claro, aprovechan ese acuerdo y siempre, claro, en connivencia con los partidos de la derecha y de la extrema derecha y siempre en connivencia con grandes empresarios. Jesús, que también hay que empezar a plantear cómo, igual que en los años 30 en el ascenso del nazismo o en los años 20 con el ascenso del fascismo siempre aparecen grandes empresarios financiando medios de comunicación corruptos y financiando jueces corruptos y eso pasó en los años 30 con el auge de la extrema derecha del fascismo y el nazismo en Europa control de medios de comunicación y control de jueces y está volviendo a pasar hoy en muchos de nuestros países así que la reforma que ha hecho México lo que va a hacer es un ejemplo de estudio en muchos países del mundo para ver si por ahí hay una solución. Cuando se vive en un sistema digamoslo así putrefacto ya es decir por todos los intereses que hay alrededor que penetran que lo erosionan como tal al Estado ¿se vale el nihilismo Juan Carlos? Es decir cuando tú llegas a quererlo cimbrar como tal ¿se vale ese nihilismo? Porque es de lo que en un momento dado acusan también a Andrés Manuel de generar una especie de nihilismo en el poder judicial pero cuando ya llegan a esos niveles se vale. Es que es al revés los nihilistas son los que los que los que apelan a la destrucción ¿no? He escuchado a periodistas venales periodistas corruptos mexicanos hablar de quieren ustedes destruir lo anterior no destruir ustedes son los que quieren destruir la democracia no permitiendo que haya reformas que permitan que lo que está roto funcione porque ustedes obtienen beneficio con esta judicatura parcial y arbitraria y reformarla no es destruir al rebelde es construir lo que ustedes han construido como inexistente o como podrido o como corrupto ¿no? El nihilismo es el propio de una sociedad sin reglas donde a la gente dice da igual todo que como en Argentina que vengan los camisas negras ¿no? que vengan otra vez que destruyan todo porque claro si no confío en la justicia si los medios de comunicación me envenenan si los empresarios me roban ¿qué me queda? si los partidos de izquierda no gobiernan a la izquierda la gente del pueblo dice ¿qué me queda? pues voto a la extrema derecha y que prendan fuego al país y ya veremos qué pasa ¿no? ese es el nihilismo en cambio al revés Jesús yo estoy convencido en todos nuestros países en todos yo lo escribía en una reflexión en esa red que no sé cuánto tiempo durará que es X ¿no? donde llevamos tanto tiempo trabajando pero se está convirtiendo en un sitio difícil de habitar difícil de habitar ¿no? entonces escribía hoy una reflexión diciendo que una buena parte de los conflictos que hay en muchos lugares del mundo se solventarían si hubiera una justicia con reglas claras que fuera eficiente y honesta y que tuviera apoyo popular las tres cosas y las repito la primera tuviera reglas claras leyes que fueran evidentes en su desarrollo y en su enunciación que hubiera jueces y juezas honestas y eficientes que supieran hacer su trabajo y que fueran honestos y honestas y en tercer lugar que esa judicatura tuviera el apoyo popular con esos tres elementos no habría conflicto en Venezuela no habría conflicto en España no habría conflicto en México no habría conflicto en ningún lugar pero claro si no tienes esos tres elementos en primer lugar porque a veces las leyes son confusas en segundo lugar porque la justicia no es eficiente o no son honestos y en tercer lugar porque no tienen la credibilidad del conjunto de la ciudadanía ahí hay un problema hay un problema que hay que solventar entonces yo por eso celebro la decisión que ha tomado Andrés Manuel López Obrador hay cosas que hay que ver cómo se desarrollan hay elementos que yo todavía no sé cómo van cómo van a funcionar pero lo que conozco de la justicia mexicana deja mucho que desear yo recuerdo un compañero pedirme plata porque iban a encarcelar a su hijo acusado injustamente cuando ya iba a ganar el juicio pero es que el acusado le ofreció plata al juez y teníamos que superar la oferta del juez la oferta del otro para que el juez no metiera en la cárcel al hijo de un amigo que no había hecho absolutamente nada entonces claro ese tipo de comportamientos hemos visto jueces que dejan sueltos a delincuentes hemos visto jueces que incluso que no sé si se ha hablado lo suficiente en México jueces que se creen con derecho a inmiscuirse en el poder legislativo y a frenar leyes ellos son el poder judicial no son el poder legislativo que emana del pueblo quienes son jueces para meterse en determinadas leyes ¿no? ese tipo de cuestiones no pueden ocurrir porque se nos vacía la democracia y repito y tenemos que dejarnos ya Jesús de ingenuidades la derecha y la extrema derecha se está escondiendo en el poder judicial para intentar salvaguardar sus privilegios cuando ha perdido las elecciones y en México cuando pierde después de robar las elecciones cuando fue en 2006 después de robarlas en 2012 pues cuando la pierden en 2018 pues resulta que al final dicen bueno pero aquí tenemos unas inercias estatales y López Obrador va a heredar este estado como este estado lo va a heredar desde este estado que hereda vamos nosotros a enredar para impedir que pueda realmente gobernar para lo que ha dicho él que es para lo primero los pobres se han intentado han intentado constantemente y este es el último es el último zarpazo de una extrema derecha mexicana que no entiende que ha perdido las elecciones y que quiere salvaguardar sus antiguos privilegios Juan Carlos finalmente tú has mencionado mucho el pueblo vigilante el papel del pueblo cuando tiene más democracia el mismo pueblo que exige más democracia para salir a votar precisamente a los jueces ¿qué responsabilidad también tiene la parte del pueblo la parte de la sociedad ante escenarios en donde ya el poder político te dice aquí está tienes la posibilidad de votar a tus jueces ¿cuál es la responsabilidad de parte del ciudadano? hay una frase cínica que es vota y no te metas en política es decir que vota cada seis años y te desentiendes de todo pero no puede ser el vota hay que defenderlo y una de las formas de defender el voto es votar en el colegio votar en la universidad y en este caso que te dan la oportunidad de votar a los jueces conocer a tus jueces los jueces tienen que ser jueces de la propia cotidianeidad los jueces tienen que rendir cuentas horizontales en la ciencia política hacemos una diferenciación entre la contability la rendición de cuentas vertical y la horizontal la rendición de cuentas vertical es la que haces en las elecciones cada cuatro años o cada seis años es una rendición de cuentas donde si pasado ese laxo de tiempo no te gusta a alguien a quien votaste pues no le vuelves a votar pero es una rendición de cuentas que no es positiva tiene que ver con esos gobiernos representativos pero le falta densidad democrática y por eso Guillermo Godone un profesor argentino planteó la necesidad de una rendición de cuentas horizontal es decir una rendición de cuentas cotidiana donde un juez no puede aparecer con un coche de un millón de dólares no sé si hay coches que valen tan caros pero bueno seguramente si habrá alguno no puede aparecer con un coche de 200.000 dólares porque entonces dicen ¿y de dónde ha sacado este juez este coche? entonces esa rendición de cuentas horizontal implica que los jueces tienen que ganarse la honorabilidad por sus sentencias por su reconocimiento popular y por su elección y en ese sentido creo que creo que es una gran ventaja participar es trabajar de más Jesús y es verdad que a veces hay gente que se puede incluso cansar de votar pero decía tú descansad o sed libres en ese sentido creo que hacer el esfuerzo de conocer a quien nos va a dictar justicia hacer un esfuerzo para que los jueces también mejoren su currículum mejoren su su biografía estudien más hagan mejores sentencias sean como la mujer del César buenos si lo parezcan todo ese tipo de elementos sabiendo que te está acompañando el pueblo creo que es un avance democrático los jueces decía Montesquieu eran como el reducto de poder de la vieja aristocracia el rey recibía el poder ejecutivo los burgueses el poder legislativo y los aristócratas recibían el poder judicial y de alguna manera en todos nuestros países los jueces siguen manteniendo una cierta una cierta condición aristocrática se visten con togas se visten con pelucas se visten hay una hay una parafernalia en las salas de los juzgados hay una serie de normas todo eso acompaña para que ellos estén arriba y el pueblo esté muy abajito cuando no tiene por qué ser así cuando ellos dictan en la constitución mexicana igual que en la española dictan justicia en nombre del pueblo bueno pues si dictas justicia en nombre del pueblo acércate al pueblo y en ese sentido el pueblo también tiene que aprender que esos jueces son sus jueces y que la manera de hacer los suyos es bueno pues acompañándolos también en esa tarea también para hacer esto sería bueno que fuéramos pensando que igual hay que trabajar menos es decir que si pretendemos también que la gente participe políticamente más igual también tenemos que trabajar un poquito menos porque también ese trabajar para la comunidad no deja de ser también una forma de devolverle a la sociedad ese contrato social en el que queremos vivir así que no perdamos tampoco de vista que no se trata tampoco de cargar de responsabilidades al pueblo para que tenga que estudiar saber votar muchas veces fiscalizar sin que al mismo tiempo a ese pueblo le demos herramientas para que tenga realmente esa posibilidad de desarrollar esas tareas mi querido y admirado Juan Carlos Monedero siempre es un placer escucharte y aprender de ti en esta comunidad un placer un abrazo fuerte y enhorabuena a México por este paso que han dado